Espíritu de lucha Todos los días Todo pasa por etc Luego viene Todo pasa por etc Ahora puedes tener a Batista, John Cena, Hulk Hogan o Rob Dandan en tu casa participando en este espectacular concurso. Solo debes enviar un mensaje de texto con la letra W al 2070 y contestar unas facilísimas preguntas sobre la lucha libre. Si contestas correctamente participarás por una de estas increíbles figuras gigantes de los personajes de la lucha libre. ¡Ya lo sabes! No te quedes abajo del ring y es una llave participando y ganando junto a etc y la lucha libre enviando un SMS con la letra W al 2070. Ya continuamos con más entretención. Todo pasa por etc ¡Kilua! ¡Kilua! Suscríbete y recibe los mejores trucos de PC, Playstation, Xbox y todos tus juegos preferidos. Envía la palabra trucos al 1909 y conviértete en un experto en videojuegos. ¡Ya continuamos con más entretención! Todo pasa por etc Cazador X ¡Ay, ay, ay, ay! ¿Quieres descansar? No, estoy bien. Por favor, continúe. En Valparaíso, Viña del Mar, Santiago y Concepción, disfrutar del mejor anime. Todo pasa por etc Príncipe del Tenis Todos dos días Todos dos días Todo pasa por etc Tengo que decidir Francis o Keith Ahora por favor decide, Natya, a quién quieres en realidad. Natya Todos dos días Todo pasa por etc Luego viene Perdidos en el Universo